¿Sabías que Hunk ya no es humano? El famoso cuarto sobreviviente de Resident Evil 2 es tan poderoso que es el único capaz de hacer que el hombre de la motosierra se cague en los pantalones. El agente Hunk se ganó el nombre de Green Reaper o Mr. Death debido a que siempre es el único en sobrevivir a las misiones más peligrosas. No se sabe mucho de su pasado, solo que fue entrenado en la isla Rockford. Sin embargo, existe un reporte que explica por qué es tan poderoso. En Operation Raccoon City existe un informe psicológico en donde un doctor afirma que el agente Hunk ya no es humano. Aquí se cuenta que luego de tantas misiones solo queda a su lado soldado y ha eliminado casi cualquier rastro de humanidad, por lo que no demuestra remordimiento, tristeza o felicidad. Aquí radica su fuerza y sería la razón por la que siempre es tan eficaz, pues él mismo lo dice en Umbrella Chronicles. El objetivo siempre será prioridad sobre lo demás, es por eso que nunca falla una misión.